Bueno, contadme, ¿qué hacéis cuando erais joven? ¿Cómo os divertíais? Yo me iba de noche y venía de noche. Todos los años tenían que criar. Porque había que comer de ellas. Si no, no habíamos podido comer. Tenían que criar. Tenían que cuidar a los corderos. A sacar los perras. Era el oficio ese. Y esquilarlas, que entonces está en Valle de Aladana. Ahora no vale. Ahora no la quiere. ¿Con el acordeón o con lo que salía? ¿Tú tocabas el acordeón? Yo sí tengo ahí arriba una, que es como esa puerta de grande. ¿Sí? Pero entonces nos ha tocado bajar un acordeón. Entonces la guerra nos ha tocado bajar una tocaría. Entonces aprendía. A esa casa aprendiendo. Aprendía, pero con esas antiguas que tienen un tono al abrir y otro a cerrar. No es como estas que he tocado de piano. Esta es una acordeón buena. Esta es una acordeón más grande que él. Anda, sube y bájala. Yo no puedo subir. ¿Y la toca? No. ¿No la puedo empezar? No. Es así de grande. Yo creo que pesada más que él. Tanto fundido. ¿Y eso era vuestro? ¿Eh? ¿Eso era tuyo? No, no. No. Los corrales, cada uno eran de uno. Cosas eran de vecinos. Pero vivir allí, no más hemos vivido nosotros. Los demás nada más venían. Y si venían otra vez. Pero nosotros estuvimos un montón de años. Muchos. Continuos allí. En el Collado. Y ahora todo un río. Pues allí le cogía de todo. Nosotros lo manteníamos con aquello. No. 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 No.